La acción no era la de matar, sino que llegaba a cierto punto, o sea, a cierto... en medio donde le decía que la carrera está ahí, era hasta ahí, o sea, nunca se quedaron quietos. Se quisieron regresar y para velar a mí. Entonces iba a ver esa reacción y me dispararon. Juan Fernando Hermosa Suárez Juan Fernando Hermosa Suárez nació en Los Ríos el 28 de febrero de 1976. Su madre, al no tener los recursos para criarlo, lo da en adopción y es llevado a Quito. En su niñez, demostraba ser alguien muy inteligente y calculador. Su personalidad cambia radicalmente cuando a los 7 años se entera que es adoptado. Empieza a desarrollar comportamientos psicopáticos y a matar animales de su barrio. Se dice que otra de las causas de su violencia hacia taxistas parte de la vez que uno quiso cobrarle más de lo debido a su madre y ella, al no tener el dinero, fue golpeada haciéndola sangrar. La cooperativa de taxis era San Remo. Más tarde, estas serían sus víctimas predilectas. Con 15 años, frecuentaba salas de juego y discotecas, donde conforma una pandilla de 10 jóvenes. Rápidamente toma el puesto de líder. Juan y cuatro amigos salen de una discoteca y toman un taxi. En el trayecto, matan de dos disparos al conductor y se llevan su auto. A la semana siguiente, acude a la peluquería que frecuentaba junto a sus amigos y era administrada por un travesti denominado Charlie, que nos invita a beber en su casa y tras una discusión, Juan Fernando lo mata con cinco disparos. Sábado 14 de diciembre, 1991, los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya Ati y Gumercindo Ortiz Rodríguez son asesinados. Sus cuerpos son encontrados nuevamente en sectores aledaños de la ciudad, tres víctimas en una sola noche. En todos los crímenes, el pistolero no deja rastro. El temor incrementaría aún más cuando la policía identificó poco tiempo después a cuatro homosexuales asesinados de la misma forma, con disparos en la cabeza. Las ojivas de barla encontradas en todas las víctimas pertenecían a una sola arma, una Radon calibre 9 milímetros. Ecuador vivía una nueva ola de violencia, a manos de un asesino en serie aún sin identificar. La policía organiza un escuadrón al mando del mayor Fausto Terán, para investigar los asesinatos que no pararían hasta el 9 de enero de 1992, cuando un agente se hace pasar como taxista y logra detener a miembros de la pandilla. Confiesan quién es su líder y dónde lo pueden encontrar. Durante el operativo, Hermosa se ve alterado, y se vale de dos granadas y un arma de fuego para hacerles frente a los miembros de la policía y el guiro. Derrumba una pared y moviliza a dos agentes. Durante la balacera, su madre que sufría sordera, es confundida por la policía y muere acribillada. Después de 15 minutos, Hermosa se entrega sin ningún rascuño. El caso estremece al país al enterarse de la edad del asesino. Y la frialdad con la que éste se declara culpable de los 17 asesinatos cometidos hasta la fecha. Todos en un periodo de tres meses. Empieza a ser llamado el niño del terror. Por lo mediático del caso, adquiere mucha fama e incluso empieza a cobrar por sus entrevistas. Es condenado a cuatro años de prisión por ser menor de edad. Dos años después se da la fuga y ayuda a escapar a otros diez jóvenes. Se separa de ellos y es encontrado por la policía de Colombia. Es recapturado y devuelto al país para que cumpla su condeno. En el año de 1996, cumple su condeno y decide enderezar su camino. Viaja a sucumbíos donde se reencuentra con su padre y empieza a laborar. Su final llegaría un 28 de febrero de ese mismo año. El día de su cumpleaños 20. Cuando era acompañado de cinco encapuchados. La última vez que fue visto con vida. Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y su rostro completamente desfigurado. Lo pudieron identificar por los documentos que llevaba consigo. La policía nunca encontró quienes fueron sus asesinos. Así acababa la vida del asesino en serie más joven del Ecuador. Con más asesinatos que años cumplidos. Asesinado por su propia ley. Asesinado por su propia ley. Asesinado por su propia ley.